¿Cómo se llama? Ahí sí, te ves tú. Ahí se te está marcando a ti. Sí. Ahí no. Sí. ¿Está cabrón? Ah, ¿viste? Mira. O sea, no jode que me aparezca. O sea, me pegó. No. Está mero aquí en el blog que tiene el cuadrón. Ajá. Ahí está. O sea, me pegó. O sea, me pegó. ¿Efecto? coronavirus. Like, sé... Seguridad.